Buenas tardes profesoras, buenas tardes compañeros, hoy les voy a presentar un experimento que se llama un experimento con maicena. El experimento es muy fácil que solo se necesita de materiales agua, maicena y un recipiente. Lo primero es hacer que, sacar la maicena. Y echarlo en el recipiente, la cantidad que se quiera. Luego, echarle el agua y mezclarlo hasta que quede una masa. Pero no puede quedar muy líquido, porque si no, no va a poder salir bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.